NAYO ESTUDIA Si yo capeo y tu capella, entonces vamos a capearlo Vendrá la merma aquí, tranquilo, vamos a enrolarlo Prendelo, jalalo, busca el fire pa' quemarlo Dale dos patas y de una vamos a ennotarlo Yo no estoy a dieta, yo estoy en papeleta El humo me vuelve lo que quiero es una metralleta A toda esa mujer échale el líquido en la teta Y si por cuarto no le pare que mi cuenta está repleta Hace plepla que no hay cotorro pa' romper esta letra Yo me fumo sin coleño y te repleto una libreta Repeta, loco a los molletos de la yeka Tratar sano, respetaban los leones de la selva Caperdo, yo lo hago a mi manera Caperdo, le meto como yo quiera Caperdo, en el viejo a capella y alto pines y critiques Mama Emma Caperdo, yo lo hago a mi manera Caperdo, le meto como yo quiera Caperdo, en el viejo a capella y alto pines y critiques Mama Emma Yo capeo, 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 yo Cuando ellos suelten mi bombazo, porque con esta granada te voy a partir en 20 pedazos Ustedes están atrás, en la época del trazo Yo me estoy buscando todo, y en mi cuenta tengo el mazo Caperdo, yo lo hago a mi manera Caperdo, le meto como yo quiera Caperdo, en el video a capela y al copines y critiques Mama Emma Caperdo, yo lo hago a mi manera Caperdo, le meto como yo quiera Caperdo, en el video a capela y al copines y critiques Mama Emma Yo capeo, y tu capeo, yo 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 capeo, peo, peo, peo Wey, que lo que es, chino free de este lao manito, de este lao, este me capea el Dow 2017 Yeah, yeah, un saludo pa' toda mi gente, todo, República Dominicana, siempre, Santo Domingo, La Vega, yeah, Barrio Nuevo Villa Germán Yo de Sábana, venida a los mina Mi gente de Italia, España, USA Ya tan claro, el coro de los chulos Que lo que El coro de los menores Wey, mi gente Activo 24-7 Saludo pa' todos los DJ La asociación de DJ Odito DJ Krono El Ok La Cueva Acústica Studio Ya tú sabes Chino Free Dios mediante El que se va a quedar con Tom Que lo que La Cueva Acústica Denis Se va a quedar con Tom Chao Se va a quedar con Tom Si ¿Cuál La Cueva Acústica De la Cueva Acústica El fotoga Imente David 限